¡Suscríbete al canal! Y vamos a ver qué onda con el arco, qué le hicieron, qué no le hicieron A mí se me hace sumamente interesante Te voy a dejar el link de las notas en la descripción del video Obviamente por ahí vi un comentario que decían que estaba mejor explicado Sí, está mucho mejor explicado ahí Pero esta es mi opinión Así que yo supongo que los que vienen aquí es porque quieren escuchar mi opinión Vamos a ver qué es lo que le hicieron al arco Chequen esto Este es el cambio a mí más importante Que cambiaron esta habilidad Teníamos uno que se llamaba Paro Astillado Y la verdad es que era un asco Pero ahorita con este cambio la verdad es que el arco va a estar muy bien Al menos yo pienso que va a estar muy bien Habría que probarlo y probarlo y probarlo Pero pues bueno, lo interesante de esto es esta flecha llameante El segundo perk de esta habilidad va a hacer que hagamos Vamos a causar quemadura e infligamos 8% de daño de arma por segundo durante 10 segundos Ahora, lo que implica que el arco ya podría meter 3 estados Es decir, podríamos envenenarlo Podríamos además quemarlo Y pues bueno, si nuestro arco tiene dentado intenso También podríamos sangrarlo Entonces vamos a meterle 3 estados Pero pues habría que checar qué tan bien o qué tan mal nos va con este tipo de cosillas Pero bueno, realmente la habilidad es mucho mucho mejor a la que teníamos La otra habilidad sí de plano no se usaba nada A mí me hubiera gustado que también le hicieran un Reforce a esto Porque pues básicamente no se ocupa Pero bueno, tú qué piensas Déjamelo en los comentarios Yo creo que el arco va a estar bastante bien Y es que realmente va a venir mucho daño elemental en este parche En este parche el daño elemental va a hacer que casi todas las armas hagan mucho daño Se hicieron muchos buffos Y pues bueno, aquí tenemos básicamente lo que es lo del arco que les mencionaba ahorita Entonces se me hace muy muy chido También, como les comento, lo de la chuela Lo de la chuela no se me hace tan bueno Pero pues básicamente reforjaron un poquito lo de este árbol Que hasta ahorita no creo que sea muy significativo Como para que cambie la meta de utilizar escudo, espada y achuela Pero pues con Berserker Berserker es muy muy fuerte Entonces pues bueno, ahí está bien Porque había muchos perks que no se utilizaban o que eran innecesarios Entonces pues cambiaron eso, lo cual se me hace chido Pero pues tampoco es como que el gran cambio como para que la chuela esté muy rota Ahora sí, casi a todas las armas, casi a todas las armas Pues bueno, les hicieron un buffo Y pues bueno, por ejemplo al arco le hicieron un nerfeo en cuanto a esta Entonces la última era los impactos directos son más poderosos Y ahora infligen un 100% del daño de arma Antes estaba en 150, entonces bajó un poquito ¿Ustedes qué piensan? No sé si ustedes utilizan mucho arco o no Yo lo voy a seguir utilizando Voy a cambiar a mosquete Que el mosquete pega durísimo En verdad es que pega mucho, mucho, mucho Pero pues aún así no me acomodo tanto Entonces tendríamos que checar Bueno, más bien tendría que ver qué hacer con el mosquete Porque me gustaría en 3 vs 3 Pero es un poco difícil con el mosquete Todo el mundo va a estar probando las builds Dime tú qué piensas acerca de esto Si está chido, si no está chido Si viste algún cambio que no te gustó en las notas Y que se me pasó mencionar que sea así como súper importante Y pues la verdad es que está muy bien La animación no cambió nada, eh O sea, la animación es exactamente la misma que teníamos Es un poquito lento Lo cual no me gusta Me hubiera gustado que fuera más así como esta Esta por ejemplo se me hace muy buena Esta también se me hace muy buena La otra Me sigue desagradando un poco Porque no me gusta lo lento que es Esto se me hace muy lento Entonces nada más cambiaron la habilidad Pero no cambiaron la animación ni nada Es exactamente lo mismo Entonces es muy, muy lenta Eso es lo único que no me gustó Pero pues bueno, checa eso Además, bueno ya para terminar el video Es que, pues bueno Honey me hizo un regalo Si la conocen o no Pues va mucho al stream Así que me regaló este Inosuke Que es un Funko que ya estaba queriendo hace mucho rato Entonces muchísimas, muchísimas gracias Honey La verdad es que te mando un besote Muchas gracias por el regalo Me encantó Y pues bueno, tú déjame en los comentarios ¿Qué piensas de esto? Si te gusta, si no te gusta Si te gusta mi contenido Pícale ese botón rojo de suscribirse En verdad me apoyas un montón Y a esta comunidad Para que yo te siga trayendo Más y más videos de este juego Que yo creo que a todo mundo nos gusta Y que esperamos lo mejor No esperamos ni quisiéramos que se muriera Pero hay muchas cosas que hacen mal Y hay otras cosas que hay que mejorar Pero aquí seguimos Entonces, pues bueno Espero te haya gustado el video Si es así Y hasta el final Regálame un like Y pues básicamente eso sería todo Yo soy Vox Y nos vemos en otro video De New World ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!